Hola, ¿qué tal? Yo soy Salebska Pendragon, tu consejera espiritual. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que me piden recurrentemente, y ese tema es el de protección física y espiritual. Todo el mundo está preocupado, tal vez por su salud, por el trabajo, sin embargo, tenemos que ponerle énfasis en nuestra salud espiritual energética, que por supuesto va a tener un gran impacto en la parte física. Y bueno, quédate conmigo, suscríbete a mi canal y comenzamos. Bueno, pues vamos a darle inicio a este mini tutorial para que ustedes se sientan protegidos día a día. Y bueno, voy a comenzar a explicarles un poco sobre el uso de las velas. Aquí tengo una vela grande, también tengo una vela chica. ¿Por qué estoy manejando dos tamaños? Bueno, las velas chicas es cuando necesitas una protección de manera inmediata, por ejemplo, cuando vas a ir a un lugar con mucha gente, que te sientas vulnerable, porque tal vez te vas a encontrar con situaciones negativas. Entonces, les recomiendo una velita como esta, pequeña, para trabajarla de uno a dos días. Y tenemos también esta vela de mayor tamaño. Este tipo de velas son aproximadamente para tres días y medio. Si ustedes se dan cuenta, estoy manejando el color rojo. El color rojo es una vibración bastante intensa que te va a ayudar a proteger tu energía, tu campo electromagnético, que muchos lo conocemos como aura. Y bueno, en este momento les voy a enseñar cómo podemos preparar una vela sin necesidad de ir al mercado y que me dé de alguna manera desconfianza si está bien preparada o con qué energía me están cargando este tipo de herramientas. Entonces, bueno, aquí tengo mi velita y voy a hacer uso de un aceite de protección. Este aceite de protección tú lo puedes confeccionar, lo puedes fabricar en tu casa con un aceite base y colocándole esencias que nos ayuden a proteger nuestra energía. ¿Qué tipo de esencias? Podría ser canela, podría ser albácar, romero o incluso ruda. Que estas esencias las podemos encontrar de manera fácil. Y bueno, yo voy a colocar unas gotitas en mi mano de poder, que es la mano derecha. Y bueno, para poder yo atraer esa protección, lo que voy a usar es este aceite y voy a ungir mi vela de afuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque yo voy a ir atrayendo esta energía a mi vida. Es muy importante la intención. Muchas veces creemos que la vela es lo que nos va a hacer la magia, pero realmente la magia no las va a colocar la intención que yo tenga, mi poder, mi fuerza. Entonces yo voy a estar ungiendo esta vela. Aquí tengo un palillo, un palillo que bueno, este es un elemento natural, es de madera. En la magia solemos utilizar cosas naturales. Entonces, bueno, voy a colocar aquí mi nombre, voy a plasmarlo con este palillo. Y les recomiendo que sea nombre completo, porque bueno, si me llamo José, pues hay muchos joseses. Entonces voy a atrasar todo mi nombre y lo voy a colocar en su vasito. Les recomiendo que las velas se cuiden muchísimo. No es de que yo prenda una vela y la bote la deje ahí quemar. No, no, no. Tengo yo que vigilar la vela, tengo que darle la intención y tengo que hacer mi petición. ¿En qué quiero que me protejan? ¿En el área del trabajo? ¿En el área del dinero? ¿O simplemente voy a ir a un panteón y bueno, me siento muy vulnerable? Y pues necesito esta protección. También contamos con otros elementos como son las hierbas. Ya les mencioné qué tipo de hierbas podemos elegir para este tipo de trabajo de protección. Se las repito, ruda, albácar, romero. Este tipo de hierbas yo las puedo conseguir en algún mercado. Las pongo a secar en mi casa. Y las puedo ir triturando poco a poco, pidiéndole a la energía de estas plantas que me ayuden a protegerme en toda situación. Posteriormente también tengo esta brisa mágica, que bueno, las conocemos como lociones. Estas lociones también se pueden ir confeccionando, se pueden ir adquiriendo en las tiendas esotéricas. Entonces, esta brisa en particular yo la recomiendo para después del baño. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a ponerme la brisa mágica en mi campo electromagnético de tal manera que yo me sienta protegida. Este es un sello que yo le estoy colocando a mi energía. Al igual que el aceite, el aceite también puedo ir colocando el aceite en mis dedos e ir trazando mi energía desde el piso. Y de tal manera que hasta cuando llegue a la coronilla yo selle, selle de todos lados, como si fuera un huevo. Para que yo cuando salga a la calle, cuando yo esté en contacto con las personas o con los espacios que considero que están contaminados, no me vayan contaminando. Otro utensilio que traigo aquí, pues las brujas solemos usar calderos y les voy a explicar por qué. Los calderos por lo regular tienen tres patas, los convierten en sagrados al colocarle tres patas. Y bueno, un caldero va a ser de mucha ayuda para que yo pueda colocar mi vela en un caldero y aquí se concentre mayormente la energía. Que yo pueda cuidar esta vela y convertirla en un utensilio sagrado para que de verdad yo tenga este trabajo espiritual en mi vida. Y bueno, con todos estos elementos mágicos, tú te puedes ir conectando con las energías del universo. También te recomiendo que escribas una oración de tal manera que tú pidas de manera personal lo que tú necesitas. Si requieres este tipo de productos, lo puedes conseguir en mi página. darle clic en la cajita de información. Y bueno, yo soy Sáleps Capendragón, te agradezco tu confianza de estar aquí. Y comparte este video con quien tú creas que lo necesita. Muchas gracias.